Dicen que los rusos se están llenando de nuestra información. Sí, claro, porque es una aplicación rusa, es cierto. Pero más allá de estas confabulaciones, es interesante lo que está pasando esto para un breve análisis sobre lo que se proyecta en esa aplicación y qué nos pasa cuando nos vemos 20 años más adelante o cuando nos vemos más chicos. Aunque dicen que cuando uno se mira en esa aplicación como más joven, como se retrocede en el tiempo, no todo el mundo se reconoce, ¿no es cierto? En el rostro de uno 20 años atrás. Claro, claro. Para atrás o para adelante. Sí, pero en la de 20 años más adelante es impresionante. Claro, y como no tenés forma de corroborarlo, porque no podés cotejarlo, es impresionante y es creer o reventar. Vamos a hacer así, según dice la aplicación, y se nos mueven muchas cosas. No gratuitamente, no sale gratis bajarse esa aplicación, porque se mueven cosas emocionales y por eso tanto chiste, tanto risa y tanto juego, intercambio al respecto, porque nos permite de alguna manera creer que dominamos el tiempo, avizorar el futuro. Es un atávico anhelo humano esto de saber qué va a pasar más adelante. Bueno, vamos a tener ese rostro, seremos viejos lindos, viejos feos. Claro. Las personas que son ancianas se deben estar riendo de esto, viendo a los más jóvenes como fantaseando tanto al respecto. Y bueno, a veces se dice que uno en la vejez tiene el rostro del estilo de vida que ha tenido, en el plano más bien emocional. Entonces, bueno, no sabemos si están así de verdad, pero algo de eso hay. Y también, entonces, cuando estamos viendo nuestro rostro en el futuro, se nos mueven las cosas, si bien es una cosa que va a durar nada en la historia. Nada, claro. La semana que viene arrancamos con otra, pero nos toca algo de nuestra vida personal y del curso de la vida. Y hay mucha gente que se asusta porque le asusta a la vejez, porque la foto en sí misma. Les da para reflexionar también, entonces, qué nos pasa que nos asusta tanto la vejez, si es tan terrible la vejez, es tan distinta la manera de asumir la vejez que tienen las personas. Hay personas que lo toman con tanta naturalidad y con alegría y disfrutan lo que tienen, y otros que se pelean tanto contra la vejez. ¿Qué hará que tomemos un camino o el otro? Exacto. ¿Qué cosas hacemos hoy para que luego tomar un camino u otro, estar tan en conflicto con la condición humana, que es esto que vamos envejeciendo? Y que nos va a tocar a todos. Y que nos va a tocar a todos. ¿Y qué podemos hacer para no pelearnos tanto con eso? ¿Con qué podemos compensar el hecho que el cuerpo se vuelva viejo? Exacto. Y en general lo que se dice que se compensa con los afectos, con el poder mirar para atrás y ver una vida significativa, haber podido ofrecer un poquito de amor, y haber recibido un poquito de amor. Esas grandes cosas que son intangibles, que no son noticias, pero que hacen a que cuando llegamos, según uno ve, a las personas que ya tienen entrado realmente en años, no a través de una aplicación, miran y dicen que ese es el tesoro que se llevan. Bueno, todas estas reflexiones pueden aparecer porque estamos jugando con una pantallita y viéndonos a nosotros con arrugas, pelo más blanco, barbas, muchas canas. Y muchas canas. Y mientras nos creemos un poquito dioses, que también se cambia de sexo, el tema de género también está, porque se puede cambiar de sexo, cómo sería varón, cómo sería mujer. Un ratito hacer como un pequeño dios que digita el tiempo y digita un montón de cosas. Y bueno, ese juego, que es una banalidad, que es una cosa que va a durar dos minutos en la historia de las aplicaciones, tiene que dar pie a este tipo de reflexiones, mientras los ancianos de verdad se ríen viendo cómo están los más jóvenes movilizados emocionalmente. Pensando, ah, es verdad, alguna vez voy a ser más viejo. Y alguna vez voy a ser viejo. Sí, que yo creo que mucha gente estos días, muchos chicos sobre todo, les cayó la ficha al respecto. Y bueno, se ponen a pensar de las cosas más profundas mientras la banalidad sigue su camino. Gracias, Miguel. Por favor.